¡Hola! ¡Agua! ¡Gemi! Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla todo aquel que piensa que está sola y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien ¡Ay! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar el carnaval! ¡Es más bello y me encanta todo! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar el carnaval! ¡Y la pena se va encantando! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Viene con la mano arriba que nos vamos, mi gente! ¡No hay que llorar! Viene, viene todo el mundo, todo el mundo, esta es la última Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Que todo pasa y todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que tan mal, tengo buena cara, que todo cambia No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar en su carnaval, y es más que yo me encanta No, no llores más, no llores más No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar en su carnaval, y es más que yo me encanta No, no mientes, me vas en el vino, la cervecita Lo que le sobró, sigan celebrando que la vida es bella y hermosa, mi gente, ¿ok? Quédense en su casa, proteja a su familia No hay que llorar en su carnaval, y la pena te va encantando No hay que sufrir, no hay que llorar, no hay que llorar Y eso te da la oportunidad, no te preocupes por eso Hay que aprender a gozar No hay que sufrir, te digo, hay que vacilar Vive la vida contento, la vida es un carnaval Agua Con la mano arriba, viene ¡Bien! Muchas gracias, mi gente De verdad que ha sido un placer inmenso De parte de Colgate, sonrisas en vivo Este es su servidor, Víctor Manuel De todos los muchachos, miembros del equipo Muchas felicidades Manténgase en su casa, cuídese mucho Felicíteme ahora en las redes sociales ¡Soy abuelo! ¡Lleve! ¡Lleve, llleve! Me voy a poner por aquí, mi gente Me voy a despedir, pero me tengo que despedir con bulla, con bulla ¡Lleve, llleve, llleve! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡No se molesten, mi gente! ¡No se molesten! Muchas gracias, muchas gracias, gente ¡Lleve! ¡Lleve! Será hasta una próxima ocasión ¡Ah! Espérate, espérate, público ¿Quieren otra? ¡Lleve! ¡No!